Creo que es una decisión apresurada que está generando un malestar innecesario. No me parece que estén actuando racionalmente, yo tomaría las cosas con más calma. De apresurada calificó el regidor provincial Pablo Penagos, la decisión del alcalde Lidio Espinosa de no renovar el contrato al personal que venía elaborando bajo el régimen CAS. El concejal sostuvo que lo adecuado hubiese sido que se evalúe a los trabajadores antes de despedirlos. Yo expresé claramente que la nueva gestión debería permitir 30 días el ingreso de todos y en esos 30 días efectuar las evaluaciones que fueran necesarias y tomar las decisiones más convenientes para la gestión. Penagos Ruso señaló que esta situación ha generado que algunas oficinas de la municipalidad luzcan casi vacías. Además indicó que el retraso en el pago del mes de diciembre deberá ser un tema que tendrá que resolver la gestión de Lidio Espinosa. Hoy día veo que hay muchas oficinas que no están trabajando, el personal permanente, así como los contratados hasta el momento no cobran sus sueldos, estamos a 5 de enero y la gente no ha cobrado sueldo de diciembre. O sea, el peor mes, Navidad, fiestas de fin de año y la gente no ha cobrado. También Pablo Penagos lamentó que el nuevo burgomaestre no haya respetado el acuerdo suscrito por el anterior consejo provincial para dejar sin efecto las cartas de despido de los trabajadores CAS.